Más noticias, más ciudad www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas Estamos acá convocando para este viernes 3 de junio a las 17 horas en la plaza principal de Chivilcoy este grito unánime para poner freno a los femicidios y la violencia de género para promover la aplicación y la financiación del Plan Nacional por la Erradicación de la Violencia de Género obviamente para pedir profundización en la formación de los profesionales que asisten a las víctimas en el proceso de la ruta crítica y sobre todas las cosas también me parece importante para profundizar el concepto de violencia de género que no nos afecta solamente a las mujeres cis sino que también afecta al colectivo heterosexual, homosexual, transexual con las formas de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y todos aquellos y aquellas personas que son de algún modo discriminadas y feminizadas por el patriarcado así que bueno, me parece importante dar voz a todas las organizaciones y que a través de la voz de todas las organizaciones, todos los sectores de la comunidad se sientan convocados este 3 de junio, teniendo en cuenta que este año, no es como el año pasado que el 3 de junio tuvo una gran presencia en los medios producto tal vez de que estábamos en un contexto preelectoral este año, el 3 de junio, los tenemos que hacer todas las personas que estamos convencidas de la necesidad de la equidad de género www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas